El Registro Civil del Estado saldrá a su periodo vacacional del 13 de julio, al 1 de agosto, por lo que se convoca a los ciudadanos a realizar los trámites antes de esa fecha, pues solo habrá personal de guardia para entregar actas de defunción. Nosotros estamos pidiendo a todos los nogalenses que tengan que hacer algún trámite legal aquí en Registro Civil, que se acerquen antes de esta fecha, para que ya dejen el trámite que tengan a hacer. Lo único que va a estar trabajando aquí son las guardias de defunciones. Es todo lo que va a haber trabajando durante este periodo vacacional. Afirma la oficial del Registro Civil que este periodo no tiene tantas necesidades como otros años, ya que el gobierno estatal inició el acceso al sistema por parte de las instituciones educativas, por lo que es innecesario que se expidan actas para inscripciones en las escuelas de cualquier nivel, proceso del que a continuación nos amplía detalles con suelo delgado. Desde la universidad, en preparatorias, en escuelas primarias y en kinders, en todos se está aprovechando esta oportunidad. Y las personas nomás van allá y ya les dicen que les preguntan la fecha de nacimiento de sus hijos y ya entran en el sistema en el que está Registro Civil colaborando con las escuelas. ¿Solo es el sistema en Sonora? ¿Solo es el sistema en Sonora? Es algo también así como los uniformes gratuitos, también son las actas gratuitas y todo conlleva a lo mismo, que es una buena economía para la familia. Además de este novedoso programa, se gestiona una vinculación con los registros civiles de otros estados de la República, para que sea en la oficina local donde se puedan expedir actas de nacimiento de esa procedencia. Para el próximo año ya estemos dando también aquí en Registro Civil actas de nacimiento del estado de Baja California, probablemente también estemos dando de Sinaloa, probablemente estemos dando de Chihuahua también. Se está haciendo un convenio entre los registros civiles de estos estados para trabajar. Para que también en esos registros civiles también se puedan dar, pero eso sería próximamente para el año que está. Siete Nogales, el canal de las noticias.